Amigos, en esta parte les tenemos una buena noticia porque actualmente en Costa Rica hay una reunión de mujeres. Importantísimo esto porque las mujeres, las lideresas de toda la región están reunidas en esta cumbre en Costa Rica. Nosotras Women Connecting están en Costa Rica y por eso tenemos a Marisela Zamora, ella es creadora del proyecto Nosotras Lideresas y también vocera de la organización que lleva adelante todo este evento. Bienvenida Marisela. Muchísimas gracias por tenernos. Estábamos viendo ese esfuerzo y una buena noticia como decía hace segundos que ustedes estén reunidas. ¿Cuál es el motivo de esta reunión? ¿Cuál es el impulso que le dan las mujeres en esta cumbre en Costa Rica? Bueno, Nosotras Women Connecting es una plataforma para potenciar los liderazgos aprendidos por mujeres, niñas y adolescentes. Nosotras creemos que las mujeres en conjunto son muchísimo más fuertes y que esas redes que ellas pueden crear, pueden crear cambios en la sociedad y por eso nosotras somos pues un espacio de generación de redes y para que esas mujeres pues se unan y trabajen en conjunto en los problemas que ellas ven en la sociedad, no solo para el bienestar de las mujeres, sino para el bienestar de las comunidades. Estábamos viendo jóvenes lideresas, mujeres en el área deportiva también, de diferentes disciplinas, de todas las áreas que están hablando con ese mismo objetivo, ¿no? De unirse. Sí, correcto. Creemos que, bueno, las mujeres en diferentes áreas han hecho pues importantísimos trabajos tanto a nivel nacional como internacional y que son modelos a seguir para nuestros jóvenes y para nosotras las lideresas pues del futuro. Y queremos exponer esas historias y que muchas mujeres se inspiren y digan, yo puedo, yo puedo ser Sandra Cosman, yo puedo ser Cristiana Figueres, yo puedo ser Annalena Chacón, puedo ser presidenta de Costa Rica y ese es el objetivo final de nuestra plataforma. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Háblanos también de ese esfuerzo, sobre todo en regiones como Centroamérica, donde todavía existen ciertas diferencias. ¿Cuál es la lucha de la mujer centroamericana actualmente? Bueno, la lucha de la mujer centroamericana y específicamente pues de Costa Rica que es tan diferente a Centroamérica pues es incluirse en un mercado laboral muchísimo más competitivo pero además incluirse de una manera de condiciones de igualdad y no solo en el mercado laboral sino en espacios políticos y de toma de decisión y ese es el reto que tenemos en Costa Rica. El reto que tenemos en Centroamérica es que esos números que tenemos de desigualdad salarial, de representación parlamentaria, de acceso a mejores salarios, pues mejoren porque efectivamente cuando vamos a Centroamérica y cuando nos vamos además a las minorías, los números se ponen cada vez peor y nuestra lucha un poco pues es salirnos de Costa Rica, hablar un poco a la región y esa es la razón por la que traemos mujeres desde Latinoamérica. ¿Quiénes vienen, Marisela? Para que no solo compartan como expositoras sino como parte de nuestros talleres formativos. ¿Quiénes vienen en esta ocasión, Marisela, en esta cumbre? Bueno, en esta ocasión tenemos el agrado de recibir a Doña Elaine White. Ella es una costarricense, nuestra embajadora permanente en las Naciones Unidas. Ella fue quien encabezó la mesa de negociaciones para el desarmamiento nuclear, un tema que es importante a nivel mundial. También tenemos la presencia de Doña Lorena Kavnal desde Guatemala, quien se ha caracterizado por la lucha en contra de los homicidios y de los abusos sexuales contra menores de edad. Además tenemos la presencia de la primera dama de la república, de la vicepresidenta de la república, de Doña Janina Zegnini, quien ha sido una de las grandes luchadoras por un periodismo muchísimo más objetivo y utilizando nuevas herramientas de comunicación y que ahora lo hace desde la cátedra de Columbia University. Estaba viendo que también hay un hombre, va a estar un hombre dentro de todo este panel de mujeres lideresas. Efectivamente. Nosotros entendemos que pues con solo fortalecernos y empoderarnos a nosotras mismas no es suficiente. El cambio en la sociedad se da si todos estamos ahí. Y por eso este año pues decidimos invitar a Andy Valenciano. Andy Valenciano va a tratar de cómo ser un hombre de masculinidad sana en un contexto donde las mujeres estamos efectivamente pues luchando y pidiendo por los espacios que se nos han sido negados. Y bueno, y el reto es cómo esas masculinidades se acomodan a una realidad de cambio, de nuevos liderazgos, de una manera sana, desde una perspectiva de la corresponsabilidad y por supuesto desde la justicia y la equidad social. Hay chance para participar, para que las mujeres interesadas también puedan llegar y compartir con ustedes esta iniciativa y cuéntanos cómo, si es posible, cómo pueden hacer. Bueno, efectivamente todavía tenemos espacio, es una actividad al aire libre, este año estamos por un concepto muchísimo más abierto, muchísimo más de al aire, pues más libre, por decirlo así. Y estamos en la explanada de la aduana, tenemos aún espacio, lo único que tiene que hacer la gente es llegar a nuestro Facebook, registrarse en nuestra página web, nosotraslasmujeres.org. Que ahí tendrán acceso a la entrada electrónica que les dará acceso a nuestro evento del 3 de marzo. Y pues que nos sigan en las redes sociales, nosotras, Women Connecting, y se den cuenta del cronograma de actividades súper llenas que tenemos. No solo tenemos el evento, tenemos otros espacios de encuentro donde hay mujeres lideresas, mujeres emprendedoras, mujeres artistas plásticas. Y que nos encantaría pues que la mayor parte de Costa Rica se den cuenta de los esfuerzos que se hacen en este país en pro de la igualdad de género. Qué bonito tu mensaje y muchas gracias por estos minutos que nos consiguiste acá al Centro Internacional de Noticias para que toda Centroamérica se entere y pueda participar en nosotras, Women Connecting, que se desarrolla en Costa Rica a partir del 3 de marzo. Muchas gracias, Marisela. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, invitar a toda la gente para que no se pierda un evento de estos de tanta calidad, tan distinto a la oferta que hay actualmente.